Bueno, ya está bien ahora sí Vamos a continuar con más guapanguitos bonitos Para que ustedes sigan bailando Vámonos, señorito lindo Canto a Chicontepec, mi Veracruz Mi Veracruz, de su guardada Cielito lindo, punto de cruz Canto a Chicontepec, mi Veracruz De su guardada, cielito lindo, punto de cruz Punto de cruz De suena el eco Es mi tierra querida Cielito lindo, el mar con costeco Prejona A A A A ¡Mejoramos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mejoramos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! Empanadas y empanadas, solo mención Encuentras pan de pesos y el lindo lindo en mi chicón Allá en el bosque de las ranas nos estamos quedando Chucala de cagaña Y ya llegaron los mecos, vienen bailando, vienen bailando Oso de Tato Moshle, cielito lindo con manches diablos Y ya llegaron los mecos, vienen bailando, vienen bailando Oso de Tato Moshle, cielito lindo con manches diablos Con manches diablos, fiesta y ambiente E iba a tener madrina, vean tres por veinte Qué bonito, qué bonito saber que bailan No le tienen miedo al frío, nosotros ya no estamos congelando de los dedos Pero ya casi terminamos nuestra participación y a dormir Hasta mañana temprano viajamos a Chicón de Pepe, Caracruz Chicónense Vámonos Corre caballo, corre ligero Vica las trancalas del potrero Vica las trancalas del potrero Corre caballo, corre al azar Vica las trancalas del potrero Corre caballo, corre al azar Vica las trancalas del potrero Vica las trancalas del potrero Vica la ilustrero Corre caballo, entre las trancalas del potrero Corre caballo, entre las trancalas del potrero Por la vereda ahora me salgo Con mi tordillo voy para Hidalgo Voy a juntarle a mi pecherón Un nuevo arranque pa´ la ocasión Y ahora me compro en mi silla piteada Saludos a los compañeros que nos están hospedando ahí en el bosque de las ranas Excelentes cabañas, muchas gracias